Cuentos de hadas españoles Victoria Asistente Robert, desconecte el panel de wifi y restablezca la conexión, eso ayudaría Pues claro, Alteza La princesa Mel era una chica responsable y el príncipe Ethan siempre estaba absorto en los juegos Ven, Ethan, vamos a cenar Es el último pase y llegaré a plata Ethan se saltaba las reuniones, las tareas y la comida, todo por los juegos Todos estaban muy preocupados por la adicción de Ethan Hasta que un día, la princesa Mel irrumpió en el salón Ethan, te saltaste a la universidad cuatro días seguidos Luego hablamos que tengo una vida extra No, estoy cansada de ser el único show aquí Ethan estaba demasiado absorto para responder La princesa Mel arrebató el joystick de las manos de Ethan ¡Para, Mel! Y cuando Mel estaba a punto de desconectar el juego Ethan, que estaba justo tras ella, se hizo transparente y desapareció ¿Ethan? Ethan no va a ninguna parte hasta que termine su juego ¡Mel! Mel no daba crédito El príncipe Ethan estaba dentro de la tele Y el hechicero lo retenía como rehén Ethan, no, no te preocupes Yo lo resolveré ¿De acuerdo? Hasta entonces tu hermano es mi prisionero El hechicero e Ethan desaparecieron Y se cargó un nuevo nivel ¿Qué es esto? Ethan está en prisión Lucha contra el monstruo tringo para liberarlo ¿Podrás hacerlo? Sí Mel se preparó Se aprendió los controles rápidamente a través del tutorial Y comenzó el juego Entonces los minions son lo primero Mel derrotó a los minions Y llegó hasta el monstruo tringo ¿Qué acumulación? Mel luchó y pudo derrotar al monstruo tringo Agarró la llave del cuello del monstruo Y saltó para liberar a Ethan de su jaula Sí Por fin Venga, vámonos Bueno, pero nunca es fácil Ethan fue secuestrado por un dragón volador El dragón exhaló fuego Lo que redujo su vida ¡Qué pena! Has estado así de cerca de Ethan Y de matar al dragón Ahora lucha conmigo O yo lo cuidaré para siempre ¿Qué hago con mi baja salud? ¡Espira! Mel miró el mapa Y se teletransportó a una cafetería que encontró ¿Nueva en la ciudad? Sí Estoy buscando a mi hermano Oh Debes haber luchado con el dragón Te traeré arroz frito para mejorar tu salud Ahm... Sí, claro Nev le trajo una comida deliciosa y conversaron mientras comían Bueno, ¿dónde viste a tu hermano por última vez? Lo vi secuestrado por un dragón ¿Qué? ¿Un dragón? Oh, Dios mío, ¿es peligroso? No hay nada seguro desde que el hechicero tomó el control Mírame, soy un luchador con poderes mágicos y ahora estoy metido en un restaurante ¿Y qué pasó con tus poderes? El hechicero me los quitó Dice ser el creador de esta tierra Pero solamente es fruto de un error experimental ¿Eh? El hechicero es el resultado de un proyecto para crear un gran héroe Sin embargo, fracasó y se convirtió en alguien que absorbe Fracasó y se convirtió en alguien que absorbe las penas de todos Es bueno porque calma a la gente, pero... Él se vuelve loco Canalizó más poderes como absorber, por ejemplo, el robo Y ahora es algo muy poderoso Esa es una apasionante historia de origen de un villano Entonces, ¿cómo llegamos a él? Tienes que luchar contra el rey dragón Pero parece que no tienes suficiente rango Tienes que jugar más, hacer misiones secundarias, ayudar a la gente de la ciudad ¡Vaya! ¿Todo eso para luchar contra el dragón? Sí, si no lo haces no conseguirás la llave mística que desbloquea el reino dragón Toma, una bufanda y un espejo Te serán útiles en el futuro Gracias, Nef Has sido de gran ayuda Para eso estoy programado Siguiente nivel cargado Mientras Mel pensó Debería intentar entrar en el juego A ver si recuerdo lo que hice ese día Fue... esto Mel intentó hacer lo que hizo la última vez Y... El viento empezó a soplar a su alrededor Y estaba en el juego ¡Lo hice! Es hora de hacer las misiones secundarias en el juego ¿Ganar el concurso anual de cocina? ¿Ayuda a Carla a enviar una carta de amor? ¿Derrotar al guardia para conseguir perlas místicas? ¿Qué es todo esto? Son tareas Y son fáciles De acuerdo ¿Y tú eres...? Soy Timmy Y estoy aquí para hacer misiones Entonces hagámoslo juntos Sí Eso da puntos extra por amistad Perfecto Timmy y Mel Llegaron al concurso anual de cocina Bienvenidos al festival anual de cocina Traigan chalotas y maíz en un minuto Su tiempo comienza ahora ¿Entonces qué hago? Transpórtate a la granja ¿Qué granja? Ve a la granja y trae maíz Yo traigo las chalotas Ya lo sé Solo quería asustarte Mel se teletransportó a la granja Pero no encontró maíz ¿Eh? La granja está siendo atacada por Banditrat Usa tu lente Mel se puso las lentes Y atrapó rápidamente a los Banditrat Y cogió todo el maíz Se teletransportó de vuelta a la competición Sorprendiendo a Timmy ¿Has completado la misión en 30 segundos? Solo cosas profesionales La princesa Mel y Timmy prepararon el plato según la receta Y ganaron el concurso Fueron recompensados por cristales También hicieron otras misiones Y consiguieron la llave mística Y una poción mágica Para abrir el reino de los dragones ¿Para qué será esta poción? Probablemente para el dragón La princesa Mel y Timmy entraron en el reino del dragón El dragón dormía allí plácidamente No quiero despertar a un dragón dormido Por desgracia, despertarle es parte del nivel Ah, bien Justo cuando Timmy estaba intentando despertarle Se levantó Y empezó a exhalar fuego ¡Wow! Pero si ni siquiera lo he tocado Ambos lucharon contra el dragón De repente Mel notó algo Hay una flecha en su torso ¿De verdad? Usa la poción mientras yo le ataco Mel usó la poción Y el dragón empezó a brillar Muy brillante Hasta que se transformó en un apuesto hombre ¡Wow! Rey ¡Alex! ¡El rey del mundo! ¡Majestad! ¿Lleva aquí todo este tiempo? Seguro que es cosa del hechicero Sí Yo también perdí algunos poderes Estoy buscando gente que pueda luchar contra él Pero la mayoría huye despavorida Vosotros dos sois muy valientes ¿Significa que vamos a por el hechicero? Sí Vamos a por él Alex usó la magia para subir los rangos de Timmy y de la princesa Mel ¡Wow! ¡Por fin! Ethan, ya voy Bueno, ¿y a dónde vamos? A la lámpara mágica de la tienda de antigüedades Ahí es donde vive Pensé que había conquistado todo tu reino No Reside en esa lámpara mágica desde siempre Tenéis que colaros dentro Pero tener cuidado Es un embaucador Si perdéis este nivel Se reinicia todo Confío en que estaremos bien, Majestad Yo también La princesa Mel y Timmy llegaron a la tienda de antigüedades Y se colaron con cuidado Había que resolver un puzzle para poder acceder a la lámpara Como a Mel se le daban bien los puzzles Lo resolvió Y pudieron entrar Al reino de los hechiceros ¡Vaya! Mira, tu hermano ¡Ethan! Mel, venga, sácame de aquí Ya voy, Ethan ¡Ah! ¡Ajá! Sois tan impacientes La música es cuestión de tiempo Mel, atrás Ya lo tengo Claro, Timmy Salva a la princesa Eres el caballero de una damisela en apuros Date prisa, hechicero Muy bien Si lo quieres rápido Entonces, memoriza esto El hechicero tocó una pieza de música muy rápida Y las baldosas se iluminaron a cada nota Pero era demasiado rápida para que Timmy y Mel la recordaran Oye, chico ¿Cómo vas a hacer esto? Yo me encargo Vamos El tiempo corre Timmy saltó entre las baldosas Todo era correcto Excepto las dos últimas notas Las baldosas se rompieron Y él se cayó ¡No! Sin embargo, pudo recargar Ya que aún le quedaban dos vidas Tranquila, puedo hacerlo Timmy lo intentó de nuevo Volvió a fallar Y ahora solo le quedaba una vida más ¡No! ¡Ya basta! ¡Confía en mí! Timmy lo intentó otra vez Pero falló ¡No! ¡Timmy! ¡Qué lástima! Ahora ya no hay forma de revivirlo Pues claro que sí Ir hasta el pilar ancestral para conseguir la poción curativa, ¿no? Imposible Volverías hasta el nivel número uno Me estás subestimando ¡Oh! ¡Qué miedo! Tienes un minuto Ese es el tiempo Empieza ya Mel teletransportó rápidamente al pilar ancestral Hacía mucho frío Así que se puso la bufanda que le dio a Nieve Mel caminó por la nieve y finalmente llegó hasta el pilar Pidió la poción curativa y esta apareció La cogió Y la añadió al inventario de Timmy Y ¡voilá! Timmy había vuelto Y Mel volvió junto al hechicero Todavía le quedaban 30 segundos El hechicero se sintió amenazado ¡Te lo dije! ¡Vale! Voy a tocar la canción una última vez La canción volvió a sonar Mel saltó sobre las baldosas en orden Y finalmente acertó Lo que desbloqueó a Aizan Mel Gracias por sacarme Mi hermanito Déjame llevarte a casa rápido ¿A casa? ¿Contigo? Tonta Me gusta estar aquí Viviré aquí ¿Pero qué es lo que te pasa? Eres mi peor enemiga Ahora lucha conmigo Mel se dio cuenta De que aquel muchacho No era Aizan Sino el malvado hechicero Muestra tu verdadera forma Y lucharé Esta es mi verdadera forma Hermanita Bueno, veamos entonces Mel sacó el espejo Y se lo puso frente a la cara Este se iluminó Y no pudo aguantar la luz ¡Aleja de mí Esa molesta Luz solar! No hasta que tenga A mi hermano Perdóname Ama del espejo Tu hermano está arriba Yo me voy a mi lámpara Cógelo y lárgate Mel Timmy Hubo un terremoto Y el pequeño imperio del brujo Se derrumbó Mel y Timmy Subieron corriendo a Porizan Rápido Ir al árbol de los espíritus Antes de que todos se desmoronen Se dirigieron al árbol Y se teletransportaron Fuera de la lámpara Mientras jadeaban Vieron como la lámpara Salía volando ¿Eso es todo? Pues parece que sí No puedo creer Que hayas hecho esto Mel Has derrotado al hechicero invencible Bueno, dos es mejor Que una tripulación Gracias a Timmy Pues claro El público aplaudió Y las recompensas Fueron cuantiosas Pero lo más importante Es que les ayudó A volver hasta el mundo real Adiós Timmy Me mantendré en contacto Igualmente Siento mucho todo esto Mel Prometo portarme mejor Yo tampoco debería haber sido dura contigo Ahora me gusta jugar Ahora somos hermanos gamers Y así fue como la princesa Mel Salvó al príncipe Ethan del juego Las cosas cambiaron entre ellos Y pudieron entenderse mejor Un aspecto muy importante En toda relación El príncipe Ethan ayudaba A la gente del reino Junto con Mel Hacía sus tareas Y estudiaba mucho Por las noches Los dos jugaban a los videojuegos Y compartían tiempo con Timmy Hacía sus tareas Hacía sus tareas Gracias.